Gracias, doctor. Justo hace, no sé qué horas empezamos, pero como una hora y algo, platicando con el senador Encina. Sí me gusta poner de testigo si está de acuerdo. Me preguntó, me dijo, ¿cómo ves el tema de fiscalización? Y le decía, a mí siempre parto primero conceptual, constitucional y después lo armamos siempre, es mi forma de ser. Dije, tenemos que dotar a la Auditoría Superior, como tiene una facultad de investigación, lo que en el caso de averiguación previa es un procedimiento administrativo no especificado, así dice la doctrina, o como la Comisión de Competencia Económica, en la que tiene también facultades de investigación y dotado de instrumentos muy importantes que le dio este Senado en la legislatura anterior con el Poder Renador de la Constitución. Le decía, el concepto debe ser el mismo. Si estamos muy preocupados por el tema de monopolios, los teníamos que terminar y le dotamos de instrumentos a la Comisión de Competencia. Si lo que queremos es, y ya será un tema de justicia penal como se tenía que dotar a una fiscalía, el Auditor Superior de la Federación debería tener las mismas facultades porque la naturaleza constitucional es la misma, es de investigación. Y lo que debe tener es las instancias necesarias para agotar, si tiene razón, para poderlo llevar a cabo, y si no tiene razón, perderlo también en juicio. Y no ser juez y parte, que es uno de los elementos sustanciales de la Convención Interamericana ni varios instrumentos en el que tú, el que investiga, no puede sancionar. Entonces, si aquí tiene una investigación, tiene que tener una instancia. Entonces, quedamos a la tarea de que, de lo que esté, en el estandamiaje de esta ley, poder dotarle a la Auditoría Superior el cumplimiento constitucional que lo lleve a última instancia. Puede que esté equivocado. No prejuzguemos que el que tenga el recurso simplemente tenga la razón, pero sí que tenga el elemento para que tampoco el otro sea juez y parte cuando le instruye terminar. O un instrumento directo que pueda terminar la averiguación en ese caso, la investigación hacer la suya y poderla terminar. Entonces, se pueden hacer varios elementos de camino con el único ánimo de hacer efectiva la facultad constitucional. Y ya veremos en el documento, el senador Rios Piter quiso que se repitiera hábilmente para que se hiciera fiacientemente la posición. A mí me parece que es un elemento del integrador, como dice bien la senadora Dolores Padierra. Este es un instrumento de, además de varios, que le generen esa facultad de investigación. Concluyo. No podría tener una naturaleza constitucional y administrativa una investigación por un tema diferente de otro. Tendríamos que encontrar, por lo menos, en el dictamen, una interpretación conforme constitucional sobre lo que significa el vocablo investigación y dotarlo de su efectividad, como yo le llamo efectividad sustantiva de la norma constitucional en los instrumentos específicos para poderlo lograr. No encuentro distingo constitucional una investigación y otra. Entonces, tendríamos que llevarlo a cabo. Le pido a los presidentes que no tomen a crítica, porque todos hemos sido legisladores y construir un documento de trabajo van haciendo, van generando, es bastante complicado. Entonces, tampoco es un asunto de omisión, no es un asunto de dirección, es un asunto de perfeccionamiento. Este instrumento se está perfeccionando. Me gustaría ser muy claro en ese tema, porque si no, pareciera que se dejan estos huecos que todas las iniciativas, todos los instrumentos tienen atenderse a ser perfectibles. Gracias, doctor. Gracias.